Bueno, aquí vemos a don Sergio que está pintando, vamos, está plasmando su mensaje en este importante afiche pendón que se va a llevar a exhibir a nivel departamental. Qué bueno poder acompañar actividades con estas hoy cuando inicia la Semana de la Juventud. Vamos a ver si nos alcanza, corrámonos un poquitico para ver si nos alcanza, para ver qué está pintando el señor Sergio Montoya. Don Sergio, ¿qué pinta usted ahí? Bueno, estamos en la construcción del telón que dará cuenta de cómo sueña la subregión del nordeste, en este caso la zona del Distrito Minero Segovia y Remedios. Cómo sueña, la invitación es cómo se sueña el departamento en estos cuatro años. Nosotros queremos aterrizarlo más a la zona y es como lo soñamos desde acá y bueno, el municipio de Segovia, vemos ahí mi compromiso es trabajar más por nuestro municipio, lo dice Roger Zapata. Hay otros que hacen una petición que arreglen nuestra entrada al municipio, no dice quién, que nuestra juventud sea libre de elegir su futuro. Jenny Alexa Castrillón, nuestra primera gestora, que bueno, que hayan más espacios, recreación, Tomás Vélez, que haya una mejor educación, Cindy. Nuestro municipio apoya la juventud. Y yo estoy diciendo acá, estamos hablando de que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son nuestro presente. Entonces estoy diciendo que todos unidos por el presente de nuestros jóvenes. Básicamente son como las cosas que van surgiendo y los mensajes que vamos dejando entonces para esta exhibición que hará el departamento en el túnel La Quiebra el próximo fin de semana. Bueno, vamos a donde sale ahí, cópienme usted, el de Procer Televisión. Ah, bueno. Con nuestros jóvenes, nuestro pueblo brillará. Ah, bueno, pero entonces espéreme que yo voy a buscar a alguien que no se equivoque mucho. Voy a buscar a alguien que no se equivoque mucho y nos ayude con esto, don John Gerito. Yo termino la mía. Termine pues la suya, don Sergio. Gracias. 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 Gracias.